Ándale pues, seguimos avanzando por acá con más temitas, por acá totalmente en vivo, esto que se llama Fui yo quien perdió y dice más o menos así Fui yo quien perdió porque se enamoró, quien dijo un te amo cuando no debió Me apresuré bastante, quise impresionarte, dime que faltó para enamorarte Fui yo quien perdió porque todo te dio, por andar pensando nomás en tu amor Yo aquí fui el pendejo que al probar tus besos, sin pensarla mucho, ya dijo un te quiero No sé si la culpa solo es mía o de los dos, yo por darte todo y tú por no decirme no Me dejaste enamorarte, pero nunca me advertiste, que lo nuestro solo era pa' divertirte Sé que terminamos porque viene algo mejor, no me valoraste pero un gran el amor Voy a curarme la herida, hasta verte como amiga, borrón y cuenta nueva Sé que la culpa solo es mía o de los dos, yo por darte todo y tú por no decirme no Me dejaste enamorarte, pero nunca me advertiste, que lo nuestro solo era pa' divertirte Sé que terminamos porque viene algo mejor, no me valoraste pero un gran el amor Voy a curarme la herida, hasta verte como amiga, borrón y cuenta nueva Como cuando ni te conocía